Más valioso es el oro y vive en el suelo Importante el cortán y pasar enterrado El alcalde es el empleado del pueblo Pero algunos se creen unos dechados Cuando era mandatario no quería pisar el suelo Él ya no comía en fonda ni tomaba agua del río Y ahora que ya tiene rato de haber quedado sin empleo Se ve solo allá en la calle muy triste y aburrido Todos los tragapeísta que le seguían ¡Gracias!